Sínger heavy duty hd 854 una remalladora doméstica pero de grandes prestaciones y que nos sirve para poder tejidos poder coser tejidos más pesados como pueden ser vaqueros como pueden ser cortinas vale está ideada para poder coser además de tejidos finos que sean tejidos un poquito más gruesos bien enhebrado muy sencillo nos viene aquí todos los códigos de colores por si queremos coser con cuatro o con tres hilos bien cosiendo con tres hilos tenemos dos opciones enhebrar de las dos agujas que vienen enhebrar la aguja de la izquierda o enhebrar la aguja de la derecha vale enhebrado es muy muy sencillito solamente seguir el esquema que nos marca aquí que comenzaría aquí arriba con este guía hilos pasaríamos por ese pequeño guía hilos y nos iríamos hasta el bloque de tensión en el bloque de tensión nos aseguramos que esto es muy importante que el hilo entra entre los platillos y ya bajaríamos al siguiente guía hilos si se dan cuenta el camino no lo marcan los puntitos cada camino tiene un color distinto el amarillo es un áncora el rojo es otro áncora y después el verde es una aguja y el azul es otra aguja ya le digo que el enhebrado es muy muy sencillito nos cuesta un poco pues podemos mover los áncoras para ponerlos en el momento que nosotros queramos y no sea más fácil poder enhebrar para enhebrar este áncora de aquí que es un poco el más complicado que todos los clientes nos dicen que es un poco más complejo seguimos los guía hilos amarillos y después vamos a ver si voy a hacer un poco más ahí metemos el hilo entre el áncora el áncora hace así como una curvita pues metemos el hilo por aquí lo pasamos por detrás de la áncora y tiramos porque en este en esta puntita de aquí en este codo y una ranura ese hilo encaja no hace falta meterlo por un agujerito entonces pasaríamos el hilo por aquí atrás no lo traemos hacia adelante buscamos la ranura en el codo que tiene tirando hacia del hilo hacia nosotros hasta que veamos que ha entrado entonces en ese momento ya sí que enhebramos la punta de la áncora desde adelante hacia atrás aquí tenemos esta pestaña que nos dice si queremos coser en costura normal remallado normal o en repulgo si la echamos hacia atrás nos cosería haciendo repulgo para hacer el cordoncillo bien y si la echamos hacia delante nos hace el remallado normal para hacer repulgo la opción es echarla hacia atrás mover el dial del largo de puntada que lo tenemos aquí hasta la f o entre el 2 y la f depende del gusto del cordoncillo que está en la longitud de la puntada vale y después habría que apretar la tensión del hilo de la derecha de la áncora grande bastante vale para que este hilo de la áncora del áncora inferior tenga más tensión que el otro áncora y haga el rollito y haga el envuelto vale para que quede bonito esa es la forma de hacer el repulgo vamos a hacer una prueba de costura y después vamos a intentar hacer también nosotros un poco de repulgo tenemos la parte de atrás el prensatelas levantamos o bajamos y comenzamos a caer bien ya tenemos nuestro remallado hecho remallado a cuatro hilos muy bien ahora queremos hacer repulgo pues directamente la pestaña que tenemos aquí la echamos hacia atrás y esa tensión la apretamos bastante más también tenemos que quitar una aguja en este caso vamos a desenebrar la aguja de la izquierda porque el repulgo se hace solamente con con tres hilos vamos a probar la puntada cortita hay que bajar más la puntada el largo de puntada hay que bajar más el largo de puntada y darle más tensión al hilo al hilo amarillo y aquí tenemos el cordoncillo hecho evidentemente ahora se ve muy feo porque está de muchos colorines que es como viene la máquina para poder enhebrarla y ajustarla pero cuando se ponga todo el mismo color y se vea el color que es del mismo tejido no vas a ver ningún fallo ahora para volver a la costura normal lo que debemos hacer es empujar la misma pestaña ahora en este caso hacia adelante volvemos a recuperar la tensión que teníamos antes del hilo y el largo de puntada lo volvemos a poner a una longitud más grande también nos quedaría por enhebrar la segunda aguja si queremos una costura o un remallado con cuatro hilos y si no lo quisiéramos si lo quisiéramos solo con tres no haría falta enhebrarla evidentemente una vez enhebrada la aguja del cuarto hilo ya podemos volver a coser el remallado normal este es el resultado un remallado muy bonito vamos a hacer otra prueba y como hemos dicho que esta máquina sirve para tejidos más pesados vamos a doblar y redoblar ese tejido y ahora vamos a enseñar con cuatro o seis capas de este tejido como coser ya tenemos ocho capas vamos a ver si no se nos enganche el hilo de inicio es importante listo ya tenemos el remallado y en todas estas capas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veo yo el remallado perfecto Singer Heavy Duty una remalladora perfecta para la casa pero que nos permite hacer muchos tipos de labores y poder remallar tejidos que sean más gruesos de lo habitual en una remalladora de este tipo y y y y y y